Música Seguimos con más de escenas CB24 y en este bloque nos vamos al mundo de la música porque me encuentro aquí en estudio con la cantante costarricense Abby que nos va a hablar acerca del adelanto de su próximo álbum discográfico Bienvenida Abby Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a escenas CB24 Muchas gracias, yo súper contenta estar A ver Abby, a inicios de este año estrenaste su primer EP que al parecer cuenta de cuatro canciones Cuatro canciones originales Háblanos un poquito cómo fue este proceso, cómo fue esta experiencia Bueno, yo comencé a lo que fue el proceso de producción tenía como 19 años, entonces fue hace ya ratillo No, como un año Sí, sí, sí Hace ya ratillo Pero un año pasan muchas cosas Entonces ya por fin lo publicamos en enero de este año se llama Nothing is Ever the Same Sí tiene cuatro canciones originales como dijiste y ahí salieron dos sencillos Entonces mi primero que fue con el que me la sé se llama Before You Found Me que bueno, le fue súper bien en la radio, gracias a Dios y luego el segundo fue One Night que fue en colaboración con HLMI que es un grupo costarricense también de electrónica y bueno, eso también sí le hicimos video y le hicimos un chivo de presentación también en abril Sí, eso es justamente lo que te quería preguntar porque el primer sencillo que sacaste no consta de video oficial ¿Es cierto? No No, no consta de video oficial Es que vieres que, bueno, yo sí, este, cuando entré sí, como que no, creo que yo estaba como probando las aguas A ver, ¿cómo te iba a creer? Ajá, exactamente, como conociendo el terreno, por ponerlo así y de hecho lo movimos fue más por radio y por redes sociales pero no consta de video oficial entonces ya sí hicimos ese con el siguiente que fue One Night Con HLMI Con HLMI ¿Y tienes aspiraciones de crear tal vez ese videoclip para tu primer sencillo? Uy, bien es que lo he pensado porque tras de eso a la gente le gusta mucho esta canción o sea, por ejemplo, yo la canto en vivo Le encanta Sí, es que es muy romántica y es muy, ¿verdad? Entonces a la gente siempre, siempre le queda como esa sensación y para mí le tengo un amor súper especial porque fue la primera que lanzé Fue la primera, o la que iniciaste Pero puede que sí, bueno, nunca sé En el futuro Sí Y cuéntanos un poquito cómo fue esa producción de One Night con HLMI ¿Quiénes participaron? ¿Cuánto duró la producción del video? Ok, One Night, de hecho, la producción, bueno, la grabación duraron, bueno, fueron tres noches en realidad que hicimos todas las tomas necesarias pasó un mes de postproducción y luego la lanzamos el 4 de abril en un evento también como el que estamos planeando ahora para mi sencillo nuevo pero fue un proceso extremadamente bonito fue la primera vez que yo grababa un video musical entonces tuve muchas experiencias que de hecho me ayudaron para grabar el siguiente verdad, claro, y bueno, grabé con los chicos de HLMI y un montón, un grupo de extras sumamente talentosos que hacían BMX y parkour y bailaban y entonces yo me sentí súper agradecida de esa experiencia de conocer gente tan buena todos sus, bueno, en este EP tus cuatro canciones son en inglés es cierto ¿por qué eso? ¿te gustaría seguir manteniendo ese sello del cantante costarricense con cantando en inglés? ¿o tienes aspiraciones en un futuro de llegar a sacar algunos sencillos o algún álbum en español? claro bueno, yo es que desde pequeña me gustan muchísimo los idiomas entonces, de hecho, ahorita ya estoy estudiando el cuarto porque por mí yo aprendería 10 ¿cuántos idiomas? ahorita hablo tres fluidos y estoy estudiando francés en la universidad muy bien pero entonces, en sí, el inglés es que mis influencias musicales mayoritariamente son anglo entonces, en el proceso de composición vieras que se siente muy natural escribir en inglés se te facilita demasiado exactamente y entonces, y creo que también por mi género que es electropop también, pues, calza muy bien que sea en inglés en sí, por el género y sus raíces, ¿verdad? pero claro, yo tengo muchas metas de escribir en español en portugués, en francés o sea, a mí me encantan todos los idiomas y más en el español es una lengua muy romántica y creo que se tiene que hacer muy bien entonces, por eso paciencia pero ahí viene, ahí viene sabemos que, bueno, al parecer eres amante de los covers te encanta hacer covers sí, sí, o sea realizar covers claro, como artista, como persona bueno, en realidad yo creo que todos tenemos nuestros artistas pedilectos y la música es como ese idioma universal, ¿verdad? entonces, en mis eventos aparte de cantar las cinco canciones originales que ya tengo sí me gusta incluir canciones de artistas que me inspiran o que me hacen sentir algo, por lo menos entonces, sí me gusta muchísimo ¿y cuál es ese artista que es tu modelo a seguir ahorita? bueno, supongo que va a ser en muchos pero, ¿con cuál te identificas más? yo creo que ya llevo 10 años de seguir de cerca la carrera de Taylor Swift ¿te gusta mucho? mucho, mucho ¿y haces muchos covers, supongo? ¿o no? ¿vieras que no? ella, creo que es que la agarro mucho como modelo a seguir de forma en lo que es composición porque ella es una compositora sumamente talentosa pero, pero no, también tengo como de referencia, por ejemplo, a Bruno Mars es como de los que más me gustan de él sí he hecho covers en mis chivos y de hecho va a haber un cover de Bruno Mars en este chivo ah, bueno, excelente y en julio de este año se estrenó Goodbye Goodbye que es una mezcla muy pop sí, es más tirando esta como el EDM a un Deep House más que de hecho es la que estamos escuchando si le subimos un poquito la música ahí para ver ahí está sonando y este sencillo se va a estrenar el video oficial este viernes en Hard Rock Café en Costa Rica exactamente, el 22 de septiembre, viernes a las 8 de la noche comenzamos el evento en Hard Rock Café San José este, pues sí, ya llevamos como un par de meses planeándolo el video estaba en postproducción porque lo grabamos a finales de agosto y ya se va a estrenar, de hecho, el viernes en la noche a las 8 de la noche bueno, no a las 8 de la noche a esa hora empieza el evento como a las 10 de la noche por ahí es que la gente que está en el evento van a ser los primeros en verlo y luego ya sale como en vivo a todas las personas algo que destaca muchísimo de este lanzamiento es que al parecer todo lo recaudado del evento va a ser para de beneficio Centro Puma de Rescate o Centro Rescate las pumas sí, está muy bien sí, viernes que bueno, yo soy muy amante de los animales de verdad que son de las tres cosas de mi vida que más me apasionan son los animales y queríamos buscar una fundación relacionada a animales que necesitar ayuda, que hay muchísimas, claro pero al final nos topamos con esta que es Centro de Rescate de las pumas que está en Guanacaste, Costa Rica y yo, bueno, me enamoré de su causa, de su labor de la gente que está ahí también porque fuimos a visitarlos y nadie está ahí pues por el lucro, verdad todos están ahí porque les apasiona la causa y ellos ayudan muchísimo a la fauna silvestre en nuestro país y bueno, yo creo que sentí esa sensación de ellos son, verdad y decidimos donarles el 100% de la entrada a este evento me parece excelente, es una excelente iniciativa y a ver, vos como cantante costarricense ¿cómo ves la música en Centroamérica? en Centroamérica yo creo que hay muchísimo talento en Centroamérica en realidad me parece que obviamente las plataformas de redes sociales ahora son una parte muy importante de la promoción entonces creo que hasta hay muchas personas que no saben que ciertas personas son de Centroamérica y aún así tienen una base de seguidores muy fuerte en redes sociales pero yo creo que de verdad vamos con mucha fuerza ya hasta en Costa Rica en sí yo creo que esta generación de músicos jóvenes que están emergiendo en este momento es sumamente talentosa y van con todo y eso me alegra muchísimo retomando un poquito acerca del evento que se va a realizar este viernes ¿cuánto cuestan las entradas? ¿dónde las pueden conseguir? para que la audiencia esté enterada de eso bueno, la entrada cuesta 4 mil colones como dije, todo se va a donar 100% al Centro de Rescate ya están disponibles en publictickets.com entonces ahí pueden reservar o se pueden comprar ahí mismo en Hard Rock Café el día del evento perfecto, no va a haber cambio de precio el mismo día porque a veces hay preventa y el día del evento cambia no, no, para nada, se mantiene el mismo precio excelente bueno, Abby, tienes las cámaras de C24 para invitar a la audiencia a que asistan a este evento para que vean tu nuevo lanzamiento de Goodbye bueno chicos, los invito con todo el corazón a que vayan a este evento Hard Rock Café, 22 de septiembre, o sea, este viernes a las 8 de la noche cuesta 4 mil colones de entrada y se la van a pasar increíble y van a ayudar a los animales de Costa Rica de una vez así que los invito y los espero excelente, Abby, de verdad, muchísimas gracias por venir a CNA C24 y conversábamos con la cantante costarricense Abby que nos hablaba acerca de su más reciente producción discográfica y el lanzamiento de su nuevo videoclip Goodbye que se estrenará este viernes en Hard Rock Café para que no se lo pierdan a continuación vamos a nuestra última pausa comercial y no se vayan porque ya regresamos con más de CNA C24 CNA C24